Pasajeras Pasajeras Todo pasa El sol se funda y la luna llega Fuimos fuego y candela Pero se apagó la oberla Y así dice la vida Porque siento un gran dolor El dolor de las heridas De tu pasajero amor El invierno Da paso a la primavera La tormenta A una paz calma y serena Nuestras vidas Fueron aves pasajeras Pasajeras Fuimos fuego y candela Pero se apagó la oberla Y así dice la vida Porque siento un gran dolor El dolor El dolor de las heridas De tu pasajero amor Si tu fuiste en mi vida Una ilusión pasajera Se cerraron Se cerraron las heridas Pero el dolor El dolor de las heridas Y así dice la vida Una ilusión Una ilusión pasajera Una ilusión pasajera Fuimos fuego y candela Y así dice la vida Y así dice la vida Fuimos fuego y candela, pero se apagó la hoguera Fuimos fuego mamacita, y ahora ni se ni sanguera Fuimos fuego y candela, pero se apagó la hoguera Ni saben quien la apagó, que andará con su manguera Fuimos fuego y candela, pero se apagó la hoguera Fuimos fuego y candela, pero se apagó la hoguera Fuimos fuego y candela, pero se apagó la hoguera Te llevaste el calor de mi cuerpo contigo, y ahora me muero de frío Fuimos fuego y candela, pero se apagó la hoguera No quedará nadita, nadina, de lo que tan lindo era Fuimos fuego y candela, pero se apagó la hoguera Ya tú estás en el olvido, fue por ti fui mal querido Fuimos fuego y candela, pero se apagó la hoguera Fuimos fuego y candela, pero se apagó la hoguera Fuimos fuego y candela, pero se apagó la hoguera Fuimos fuego y candela, pero se apagó la hoguera Fuimos fuego y candela, pero se apagó la hoguera